Para dos grandes amigos Tú me haces falta, tú me haces falta el día María Tu amor me mata, tu amor me mata vida mía Si estoy tomando, es para entregarme las parrandas A ver si apago, esta pasión de llamarada Pero es difícil, es inaudito que te olvide Mientras más tu amor revive Ay, que sería lo que me diste Y un chico sale, y lo escucho por ahí Parece que ese mensaje, ahí fuera destinado a mí Compadear, bebé, la voz universal de la radio Si así se lejos regresas, y yo haya muerto, vida mía Ay, vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el día María Vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Música Y en autodombo la cabaña Y también se acaba la fiesta Y strains de la fiesta Y autodombo la cabla Y a mí, al mando Corroso, nos vemos en México Ya mis canciones, no te las canto el día María Y la sabana, esta triste vida mía Oye mi vida, como me estás acabando Y la Argentina, son aquellos bonitos tancos Todo se acaba, menos Dios que hace a los hombres Mira el hierro que es puraña, y la corriente se lo come Pero es difícil, es inaudito que te olvide Mientras más tu amor revive Ay que sería lo que me viste Si así se lejos regresas Y yo haya muerto vida mía Ay vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el día María Vas a llorar el día María Y entonces se acaba la fiesta Ay, mi padre Tobio Ortiz Y su linda chaparita José Capagira Saluden Perú A la familia Que salga nevada De la familia Y entonces se acaba la fiesta